Oaxaca Es uno de los estados más ricos en cuanto a diversidad cultural y abundante en recursos naturales. Tierra mágica y ancestral que se divide en ocho regiones. En el suroeste del territorio mexicano, hablar de Oaxaca es hablar de mezcal, historia, tradición, zonas arqueológicas, artesanías, festividades, gastronomías, desarrollo turístico, playas, culturas indígenas, afrodescendientes y mestizas. Sin duda, Oaxaca lo tiene todo. Y hoy hablaremos de las cinco hermosas playas que debes visitar si vienes a Oaxaca. Número 1. Zipolite Zipolite, desde hace muchos años, es considerada la única playa nudista, oficial de México y hace honor a su oficio. Zipolite se ubica a unos tres kilómetros al oeste de Puerto Ángel, Oaxaca. Muy cerca también de las famosas playas de Huatulco. Número 2. Playa Cicatela Playa Cicatela está considerada como la más importante para el surf en todo México y como la tercera más relevante en el mundo. Playa Cicatela está ubicada al oriente de Puerto Escondido, en el estado mexicano de Oaxaca. Su fama se debe a la práctica del surfing, ya que año con año se realizan torneos nacionales e internacionales de surfing. Número 3. Bahías de Santa Cruz, Huatulco Se caracteriza por ofrecer una gran variedad de actividades, principalmente ubicada en las aventuras de portes extremos y la gran hotelería. Las bahías de Huatulco se localizan en la costa de Oaxaca, a 295 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Número 4. Playa del Amor Playa del Amor Es una playa muy pequeña, dividida en dos partes por una gran roca y protegida por algunas peñas, más dando como resultado dos pequeñas playas muy tranquilas, con oleaje suave y moderado, muy bonito y totalmente natural. La pequeña y solitaria Playa del Amor se encuentra a 10 minutos de Puerto Ángel y es perfecto para aquellos que buscan un poco de intimidad. Número 5. Playas de Chacagua La playa Chacagua está ubicada en el Parque Nacional de Lagunas de Chacagua en el estado de Oaxaca. Chacagua es sinónimo de intenso goce playero en las costas mexicanas. Agua de tonalidad esmeralda, hojas agitadas por la brisa y el canto alegre de las aves integran el ambiente, el Parque Nacional de Chacagua, paraíso ecoturístico oaxaqueño. Si te gustó el video, no se te olvide dejar tu bonito like y suscribirte. Recordemos que Oaxaca lo tiene todo.